Yo no quiero darte amor eterno Solo quiero echarme al mar y una boquita en cada puerto Yo no quiero atarme al mismo cuerpo Pero estoy amordazado entre los besos de tu huerto Yo no quise darte las dos manos ni cepar por los tejados Recogiendo el fruto del manzano Raras veces matan los ladridos Pero tu callada me has mordido Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rota Es mi pasatiempo Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rota Es mi pasatiempo Que yo no quiero darte amor eterno Ni beber para olvidar los palos de este casamiento Yo no quiero ahogarme en el infierno Pero tengo que abrazarte y juro que sin ti reviento Yo no quise darte tantas flores Ni subirme a los balcones Pero me bajen los pantalones Pero me bajen los pantalones Es mi pasatiempo Es mi pasatiempo Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rota Es mi pasatiempo Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rota Es mi pasatiempo Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rota Es mi pasatiempo Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rota Es mi pasatiempo Dame tiempo y bésame la boca y déjame la lengua rota Gracias por ver el video